Música Así se baila mi cumbia, así se goza mi cumbia Así se baila mi cumbia, así se goza mi cumbia Que sube y sube, que sube la manito sube Así se baila mi cumbia Así se goza mi cumbia Así se baila mi cumbia Así se goza mi cumbia Así se baila mi cumbia Así se goza mi cumbia Así se baila mi cumbia Así se goza mi cumbia Que sube y sube Que sube la manito sube Que sube y sube Que sube la manito sube Así se baila mi cumbia Así se goza mi cumbia Así se baila mi cumbia Así se goza mi cumbia Así se baila mi cumbia ¡Viva, mamá!